¿La operatoria de su empresa sigue basándose en una PC de escritorio? Mobile On es la plataforma que le permite extender sus sistemas de negocios a dispositivos móviles. A diferencia de otras soluciones que implican realizar costosas inversiones de tiempo, dinero y recursos, Mobile On se adapta a su negocio sin necesidad de migrar o cambiar sus sistemas actuales. Con Mobile On podrá desarrollar aplicaciones móviles para sus colaboradores, clientes o proveedores, hacer transacciones y sincronizar datos hacia su sistema, enviar alertas y avisos instantáneamente, obtener coordenadas de geolocalización, combatir capturas de imágenes y videos. En otras palabras, Mobile On mejora la productividad de su negocio, promueve la colaboración entre equipos, acompaña el dinamismo de los negocios actuales, impulsa la innovación. Además, Mobile On cumple con los estándares internacionales en cuanto a seguridad de la información. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para implementar Mobile On en su empresa? Mobile On. By Join Solutions.